Hola, el día de hoy vamos a ver un capítulo super importante, interesante, así que te invito a suscribirte y de activar la campanita de notificación para ser el primero en ver los videos. Bueno, les puse este hermoso fondo de pantalla de Selim y de Zeynep, ya que el día de hoy vamos a hablar de ellos, incluso no es la primera vez que Zeynep va a engañar a Selim con su jefe, ya serían dos veces con la que vamos a ver hoy. Bueno, todo empieza en la escuela, cuando la maestra llama a Elif y a Taylan como mejores alumnos y les da un premio. Ambos niños están muy felices y emocionados, pero existe una personita que mira con cara de envidia. Así que ya se enterarán más adelante lo que pasará, porque en la siguiente escena Zeynep se va a un almuerzo de trabajo con su jefe. Zeynep empieza a exponer el trabajo que ella había realizado y su jefe la mira a ella con un rostro de admiración al ver a una mujer tan joven e inteligente y sobre todo hermosa, pues él le toca de la mano a ella y Zeynep se deja agarrar la mano por su jefe. Por casualidades del destino, Selim iba conduciendo por ese mismo camino y logra ver a Zeynep agarrada de la mano con su jefe, pues él decide bajar y correr a encararlos. Selim empieza a tildar de infiel a Zeynep y se la lleva al auto, pues creo que quien tiene la culpa es ella por dejarse agarrar la mano y por ocultarle a él de que estaba trabajando, ya que en ese mismo momento, unas horas antes, él la llama por teléfono a ella, preguntándole dónde estaba y ella dijo que estaba estudiando. En la siguiente escena, al salir de la escuela, Elif y Taylan aparecen tres niños mucho más grandes que ellos y amenazan con atacar a Elif, ella empieza a correr para huir y Taylan sale corriendo en busca de ayuda. Yusuf sale corriendo en busca de Elif y Elif encuentra una casa abandonada y sube hacia el último piso, pues los chicos estos llegan a atrapar a Elif. No olvides de suscribirte y de activar la campanita de notificación para ser el primero en ver los videos. Seguimos, Yusuf llega en el momento preciso y grita Elif y estos niños al escuchar la voz de Yusuf salen huyendo. Yusuf corre y abraza a la pequeña. En la siguiente escena, Selim después de pensar tanto, decide buscar a Zeynep y cuando llega a su habitación, encuentra una carta donde ella le dice que se va de la casa. Tulay estaba de lo más tranquila cuando tocan la puerta y cuando ella abre es Zeynep que está llorando y la abraza. Le cuenta todo lo que pasó con Selim. La separación de ambos va a durar bastante tiempo y cuando él piensa en regresar con ella, en buscarla, no saben lo que va a suceder. Pues se los voy a contar. Pasa el tiempo y Zeynep la vamos a ver llorar y sufrir por Selim. Pasa el tiempo y él también va a salir llorando por Zeynep. Así que después de tanto sufrimiento, Selim decide buscar a Zeynep para reconquistarla y arreglar su situación, ya que ambos continúan enamorados y aparte porque son esposos. El se sienta en un parque a pensar en ella, en buscarla y poder arreglar y cuando va en busca de ella, para su mala suerte. En ese transcurso en que Selim va a buscar a Zeynep, ella se encuentra en su centro de trabajo. Su jefe al verla a ella tan tarde trabajando, le dice que se puede retirar y es más, él mismo la puede llevar a su casa, en su auto. A todo esto ella acepta. Así que Zeynep sube al auto de su jefe y se dirigen a su casa de ella, sin saber de que Selim está yendo a buscarla. Quisiera que comenten qué es lo que opinan de este capítulo, de los intentos de Selim y al final se ve derrotado. Quisiera saber qué es lo que opinan, qué es lo que piensan y si te gustó este capítulo que lo compartas en tus redes sociales y dejes un like. Seguimos con la parte final al verla a ella con su jefe empieza a recordar desde la primera vez cuando los vio agarrados de la mano, pues él empieza a dudar y empieza a creer de que fueron amantes y ahora ellos continúan juntos. De esta forma Selim se retira sin decirles nada. A todo esto Zeynep ni se imagina de que Selim fue a buscarla. Selim al regresar a la finca... Melek busca a Selim en el despacho, él estaba encerrado pensando en la situación, en lo que había visto. Melek le entrega un sobre a Selim, él abre ese sobre y dentro de ese sobre amarillo había unas fotos, unas fotos que habían sido manipuladas por Arzu y por Umit. En esas fotos Selim y Melek ven de que Yusuf está con Arzu. Obvio que es un fotomontaje pero Selim y Melek no creen eso, piensan de que Yusuf es amigo de Arzu. Selim busca muy enojado a Yusuf y le pide explicaciones. Yusuf le dice que es una trampa de Arzu y de Umit ya que ellos planean viajar juntos y le muestra de prueba el pasaporte de ambos. Bueno mis queridos suscriptores, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Los que no están suscritos pueden suscribirse, dejar un like y comentar qué es lo que opinan de este capítulo. Un saludo muy especial para Ramonita Santiago de República Dominicana. Muchos saludos para Teresa Tello de Perú, Mariela Castro de Colombia, hermosa, te mando muchos saludos y en general saludos a todos. Muchísimas gracias, no olviden de comentar, suscribirse y dejar un like. Gracias. 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 Gracias.